Nos develó algunos detalles, pero también hablamos con la actriz Mónica Sirtz, quien vino no acompañada por un guapo caballero, sino por dos. Veamos a continuación lo que algunas celebridades nos pudieron contar. Bueno, no voy a entregar, voy a hacer un pequeño sketch para la categoría de mejor narrador deportivo, lo cual, bueno, me encanta porque no tiene nada que ver conmigo. Ya más adelante lo van a poder ver. Si no, ¿quién ganó? Vale, yo sé que todos los animadores ya tienen esa información, yo lo sé. No, no, no lo sé, de verdad, no tengo ni idea. Bueno, pero si nos puedes develar esta noche, por ejemplo, quién te viste para la gala. ¿Tú? Yo, yo, la verdad es que me ha ayudado a mis amigas, yo soy súper sencilla, este sí es una diseñadora, pero de verdad me da muchísima pena, no me acuerdo el nombre, soy así. Sí, pero no importa si nos podemos develar a través de las redes sociales, yo te entiendo, porque yo también es así. Lo mejor, la mejor red me visto yo con dinero de mi bolsillo porque yo fui y compro el vestido. Pero en este caso, te lo doy una diseñadora, estás estupenda, por favor, adelántanos así en poquitos segundos, porque no gozamos de gran tiempo. ¿Cuáles son esos proyectos que ocupan tu atención ahora a mí? Bueno, por lo menos ahora estoy muy comprometida con Azodeco, que se encarga de capacitar e integrar a los jóvenes especiales en el área laboral. Y, bueno, sé lo que estoy haciendo mientras tanto. Y, bueno, esperando de verdad un proyecto, ya tengo, ya me pican los pies, las manos, todos, para ya crear un nuevo personaje. Y, bueno, estoy en la búsqueda. Y, bueno, estoy en la búsqueda.